Impresionante, una familia pudo capturar cuando se encuentra con una tortuga y entonces pues la intentó morder y comérsela como hacen normalmente, pero la capa o la protección de la tortuga era tan dura y tan fuerte que no pudo ni siquiera hacerle un rasguño. Bueno, eso fue muy épico y muy impresionante la pelea que hubo entre estos dos animales y bueno, espero que les haya gustado y chau.